Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí estoy con un nuevo video. Estoy exactamente aquí, se podría decir, en la iglesia de San Agustín. Les voy a mostrar exactamente cómo es la calle Sucre. Ya hicimos ya la calle Bolívar, que es esta de acá, como ustedes pueden ver. Ya hicimos este recorrido. Después vamos a hacer este recorrido de San Agustín. Pero ahora nos toca ir a esta calle que se llama Sucre. Está a media cuadra de acá, de la Plaza de Armas, de la Catedral de Arequipa. Les voy a mostrar exactamente cómo es la calle Sucre, a partir de acá, que comienza de esa calle. Como ustedes pueden ver acá, esta es la calle Sucre. Les voy a mostrar exactamente cómo es. Esta es la calle San Agustín. Esta es la calle Bolívar. Y esta es la calle, se podría decir San Agustín. Como ustedes pueden ver, es la catedral. Y aquí está la iglesia de San Agustín. Vamos a hacer exactamente el recorrido. Hoy es domingo. Y algunas casas y algunas puertas deben estar cerradas. De repente puede ser que haya alguna institución o algún restaurante que esté cerrado. Normal, yo lo filmo lo que es. Vamos a hacer el recorrido de la calle Sucre. Esta es la iglesia de San Agustín, como ustedes pueden ver acá. Esta es la Escuela Superior de Arte Carlos Bacaflor. Como ustedes pueden ver acá, es Sucre 111. Se me ha corrido exactamente ahorita, que voy a hacer, en la descripción del video, voy a poner algunas direcciones de las casas y calles que estoy filmando. Para que más o menos pueda, el algoritmo de Google pueda subir mis videos y tener el ranking. Casa de la Hermandad del Señor de los Milagros, del Templo de San Agustín de Arequipa. Acá es Hermandad del Señor de los Milagros. Aquí venden adobo, está a 13 soles. Aquí hay una playa que pueden guardar sus carros. Es una antigua. Acá creo que dice Música Jenny, no sé qué cosa es. Acá venden tinca. Acá pueden apostar las personas que puedan este... Acá en esta esquina, siempre venden en las tardes, se podría decir. Venden menú, pero también venden comida este... Venden comida, esta la carta, exactamente. Acá a media cuadra, perdón, a dos cuadras está este... Acá a dos cuadras, exactamente, está este... El puente Bolognesi. Y a una cuadra podemos ver la plaza de armas de Arequipa. Esta calle, exactamente esta calle, es este... Dice puente Bolognesi. La calle se llama puente Bolognesi. Este, acá seguimos en la calle Sucre. Esta es la caja Piura. Este, exactamente aquí es acá. Pero también podemos ver que también, este... Creo que acá hay, este, algunas... Hay algunas, este... Algunos ATM o cajas para que puedan sacar dinero, exactamente. Ya vemos, ya veremos en su oportunidad cuando hagamos en esa calle. Acá dice Sin Fronteras. Diario Sin Fronteras. Acá dice... Oth Suite. Es una playa. Acá dice, se alquila. Y se alquila, es un mobiliario que se está alquilando. Es un hostal, acá al lado. Dice, Othal, hostal. Hostal sin nombre, porque no veo ningún nombre. Acá dice, no sé qué cosa es. Moomis más, dice. Acá dice, Instituto Agrario del Sur. No dice nada más. Acá dice, hostal. Welcome to Pirgua, dice. No sé si se llamará Pirgua o no. Acá, este es el diario El Pueblo. Acá, este, normalmente, este... Pueden, este, venir. Y, este, pueden, este... Poner su aviso en el periódico que sale... Todos los días, pero, normalmente, los domingos, sale más. Este es el diario El Pueblo, como ustedes pueden ver acá. Y, al fondo, se ve un canillita. Ya ven, acá. El domingo, creo que está cerrado. No sé exactamente. Esta es la calle Palacio Viejo. Acá seguimos en la calle Sucre. Acá dice Kelvin, no sé. Supongo que será, este... Un colegio, no sé. Creo que sí, porque acá hay otro... Ah, una academia, creo que es. Acá es una academia que se llama Mendel. Academia y colegios, dice. Es una academia que se llama Mendel. Acá a la izquierda dice consultorio odontológico. Acá también hay una playa. Playa para autos. Este... En esa esquina de allí, de la casa, una casa azul, podemos ver que dice SEAL. Es la compañía, este, eléctrica, de acá de Arequipa, que se llama SEAL. Este... Y al lado derecho dice doctor... Estetio, dice. Y acá en la esquina dice constructora inmobiliaria SAC SL. Acá hay una tiendita y aquí dice calle Consuelo. Esta es la calle Consuelo, creo que queda este... Está este... En San Camilo, creo que sale para este lado de acá. En la esquina dice que hay un BCP. No sé si atenderán. Y acá queda un interván, un agente. Dice Free Tourist Information. Acá dice ingeniería total M y M. Y acá, como ya vimos anteriormente, acá queda este SEAL. Acá dice doctor Estetik. Acá dice... Es un agente, este... De Arequipa. Acá es un ingeniero mecánico que no se ve. Y acá a la derecha dice OptiMedic Cristal Lentes. Supongo que venden lentes, no sé exactamente. Acá dice Seba Colegio Atención Virtual. Dice Honorio Delgado. Es un colegio, supongo que es un colegio. Acá es un hostal. Se llama Hostal. Acá. Dice Hostal Las Terrazas. Acá dice Ingeniería IRL, proyectos y obras de electrificación, servicios de asesoría. Y dice Iconsultoría. Acá supongo que venden menú, dice... Porque dice Hoy Menú, en sabor criollo, dice acá. Acá en esta esquina... Esta esquina se llama Siete Esquinas. ¿Por qué? Porque cruzan muchas calles de acá de Arequipa. Este... A la izquierda... Esta es la... En esta esquina hay muchas calles porque le decimos Siete Esquinas, pero... A la izquierda es la calle Tristán. Como ustedes, donde está esa moto, para arriba. A esa calle que está... Para ir a la izquierda, arriba. Esa es la calle Tristán. A la izquierda. Y esta calle que está acá es la calle Cruz Verde. Y la calle de acá se llama San Martín. Vamos a seguir por acá. Acá hay un... Allá arriba hay una cruz. Vamos a ir por acá porque sigue la calle Sucre. Como ustedes pueden ver acá, sigue la calle Sucre. Acá en esta tienda venden esas barrotas. Acá dice Municipalidad Provincial de Arequipa. La recuperación del Centro Histórico de Invención del Transporte... No sé, está medio borrada. Acá hay un... Una pequeña cruz que está de Jesucristo. Acá dice 1939. A la izquierda hay una propiedad del litigio. Dice. No sé, está medio borrador. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero supongo que sale para el otro lado, porque también a la izquierda hay una calle que se llama 28 de julio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.